A la que ya uno esta acostumbrado Usted bla, osea SDJKL Osea a mi me queda A mi me queda Siento muy feo Para tirar el SP lo siento muy feo Ya con DF si ya Ya se tiran Siente que No se, yo por lo menos siento que La mierda, el dedo pulgar se me estira como un hijo de perra Si, lo iba a decir Se estira mucho Y en Y en Y en Y en E R Y Me queda super bien también pero No era nada con DF DF, G, H, J Con esa configuración Me topo casi todo el juego Si Costumbre es costumbre Osea uno ya esta acostumbrado Esos son movimientos ¿Como es que se le dice a eso? Ehhh Esto tiene una frase Ehhh Memoria muscular Memoria muscular Es que se le dice a mierda Cuando ya está acostumbrado a hacer algo El cerebro ya no piensa en hacer esos movimientos Porque esos movimientos están grabados Eso no explica No Como por ejemplo Ahora, ha dado de cuenta que usted está jugando un juego de Un fiel francocitador No y sabe que? Lo que me pasó Sí Mj Mj Que le pasó a mi? Ehhhh Recuerdo Cuando jugaba solo custom Yo hice una configuración De GHJKL Y recuerdo que Este teclado se me arruinó No sé, creo que por qué lo rompí Me consiguieron otro Porque en ese tiempo Pues eso Tuve que volver a SJKL Puti, el cambio fue Re horrible Porque Y sabe que es lo jodido Que luego conseguí un teclado Que me aceptaba esa configuración Pero ya no podía jugar con las teclas juntas Porque ya sentía re feo De nuevo, o sea, puta Si, es loco, es que este es por eso lo digo Que es una memoria muscular Ya con esa configuración Ya adaptarse a otra mierda Le queda de fin Que lo puede hacer, sí Si, porque yo lo he hecho como 5 veces En cambio de teclas A ver, sí 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 Oye, esa mierda casi no se la vale nunca Es que ese es el punto Es que Casi no vale esa mierda Y me la valió Loco, pero siento que en esta parte Se me laggean No, o sea, no sé por qué Si, es que se le está laggeando Se le está empezando a congelar la transmisión Loco, es que vira ese 9 en toda la cola Siga Siga Bien Llega Yem Lapera Collabora ome ome ¡Colabora a mí! Dee, bella, 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 bella. ¡Otos no hay que irle! ¡Colabora a mí! Uh Callese Oiganme Oiganme Por... Duke por que no? Esa no salió por que? Oiganme Oiganme Esa no salió por que? Iiii Verga ¡Gracias! ¡Nice, perro, nice! Loco, casi que no, marica. Dios, esa vez ya me la valió porque este era el intento, loco. Este era el intento perfecto, pero verga, los perros no se callan, marica. ¡Loco, wea! Y los perros te callan. Como deben de ser las cosas. Así es.